Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! Bueno, tenemos campeón en el fútbol hondureño, el Olimpia recupera el trono y de la mano de Pedro Troglio, quien nunca debió salir levantan su trofeo número 35 de Liga Nacional, siendo el más ganador de todos los tiempos, a 17 de distancia de su más cercano perseguidor como es el Motagua. Nuevamente Troglio humilló a su hijo eterno, desde su arribo al país en 2019 Motagua no ha podido bajarlo de la élite, su conexión con el olimpismo es enorme y difícilmente van a poder acabar con esa hegemonía, las águilas se cayeron emocionalmente otra vez, no sufrieron afrontar la adversidad y como en CONCACAF cayeron nuevamente en manos del odiado rival. Un duelo muy malo, aburrido, un espectáculo dañino para la vista, 0 por 2. Así finalizaron los cartones, los leones se fueron arriba en el marcador gracias a José García de un gran torneo, una anotación realizada en el último suspiro de la primera mitad, al 45 más 5 como que el arbitraje nacional está decidiendo emular los pasos del Mundial de Qatar, donde los árbitros añadían hasta 10 a 15 minutos dependiendo del tiempo perdido. Mientras Michael Chirino cerró un campeonato perfecto, se va a Grecia no sin antes haber sido un hombre clave en el doblete olimpista, sentenció los cartones dejando sin margen de reacción a un Ottawa que demostró su peor versión futbolística. Parece que nunca pudieron levantarse de la debacle en CONCACAF y eso se vio reflejado a nivel local. La Tota tiene mucho trabajo por hacer de cara al próximo año, donde seguirá siendo el mandamás del águila luego que sin ser oficial se haya ratificado su continuidad. Mientras tanto el Olimpia no pierde el tiempo y ya comienza a reforzarse de cara al clausura 2023. Según se conoció, ya tendrían prácticamente finiquitado el fechaje de Alexi Vega. Vega fue el mejor jugador de victoria en esta campaña y de la mano de Salomón Názar fueron determinantes para llegar a semifinales. Lamentablemente ambos han dejado el club seipeño y este tendrá que ver cómo suple sus bajas. El jugador Vega es un hombre con un pie muy educado y claro ejemplo de ello son varios de sus goles de tiro libre anotados en la presente campaña. Gran fichaje para Olimpia si llega a concretarse la operación. ¿Será quien supla a Chirinos? Y se espera que puede estar a la altura del reto porque Chirinos deja la bandera bastante alta. Así que este ha sido el final del programa mis irreverentes. Muchas gracias por el apoyo y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos vídeos. Así que nos vemos mañana. Chau chau.